Na 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 Ey, mi gracia me molestan de pegués Las traducciones que te quiero hacer Me encanta verte, acordarte, leíme Y aunque lo intentes, te puedo soñar Dejar de mí seguro que querer Y te modifica que se va bien Pero no ves que lo culpador Solo te sé, solo te soñar Y ahora mira a mí Escúchame No importa que llueva Si está cerca de ti La vida se convierte en un pueblo de niños Y cuando cuesta tanto en mí Si hay que ver, si duela Si tú se da por ti Na 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 Eh, no tengo mucho por hacerte ves Un par de canciones para cantarte ves En cartelleras de otra primavera Hasta muy disponibles cuando ves Es que son las mentiras de tu corazón Son las cosas que se hacen más y más a mí El mundo gira como un balcón en el sol de tu vivir No importa que llueva Y ahora mira a mí Escúchame No importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un pueblo de niños Y ahora mira a mí Si hay que ver, si llueva Si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, por favor Si hay que ver, si llueva Si hay que ver, si hay que ver, si hay que ver Si hay que ver, si hay que ver, si hay que ver, si hay que ver Si hay que ver, 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 si En un pantal que te haga sofreír No importa que llueva Si estoy cerca de ti Una vida se convierte en un pueblo Entre niños y pobres Estabas con un hombre Si hay nena, si llueva Si estoy cerca de ti Na, 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 na No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na, 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 na ¡Chavales!